Soldán del Departamento de Cibercrimen de la Policía. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por atendernos. Sí, muy buenas tardes. Es un gusto y un placer poder compartir nuevamente con ustedes recomendaciones y experiencias referentes a temas relacionados con el cibercrimen. Así mismo. Un gusto a las órdenes. Bueno, queríamos saber, porque parece que estos casos se están dando con mayor acentuación cada vez más. Entonces, ¿qué nos explica usted? ¿Cómo se dan estos casos? ¿Cuál es el modo de operando y por sobre todo? Claro, claro. Bueno, estamos hablando básicamente de fraudes y estafas, ¿verdad? Que se llevan a cabo con la práctica de la ingeniería social a través de las redes sociales que se utilizan como canal de comunicación. Básicamente se crean perfiles falsos, se realizan publicaciones referentes a la oferta de productos o servicios y a través de esas publicaciones se capta víctimas que ineludiblemente caros, gracias a la informalidad que está establecida hoy en día en el comercio. Ah, o sea que son prácticamente todo tipo de servicios, cualquier servicio. ¿Puede ser una casa comercial o de diferentes formas? Claro, claro, se da de diferentes formas, porque puede ser más desde, por ejemplo, la oferta de servicios de préstamos personales, por ejemplo. ¿Verdad? Puede ser la oferta de productos de materiales de construcción, que está muy de moda por ahora. Puede ser hoy en día que está empezando a haber una especie de moda por las cuestiones de la oferta de servicios de alquileres de Casa Quinta para pasar el verano. Como sabrás, hoy en día el calor sofocante hace que las personas quieran despejarse un poco en un espacio cómodo y agradable, más que nada. Entonces, los alquileres de la Casa Quinta y lugares similares están a la orden del día. Entonces, los especialistas en fraude y estafa se encontraron un nuevo camino nuevamente para poder captar víctimas. Ya. Ese fue el caso que más se registró en estos últimos tiempos, de gente que, por ejemplo, promociona o quiere alquilar, entre comillas, su casa por cierta suma de dinero, pero al final no es. ¿Ese sería el más cometido hoy día? En este último tiempo, por lo menos. Sí, sí, sí. O sea, en estos momentos se están registrando denuncias donde se está llevando a cabo este contexto realmente. Y es importante llegar a que nos llamamos la atención a la ciudadanía para que no caiga en esta clase de fraude y estafa. Y hay que hacer un estudio analítico acerca de dos dimensiones que abarca esta nueva modalidad de fraude. ¿Por qué? Porque los de mi cuenta hoy en día, según las informaciones que registramos, están proporcionando números aleatorios, de números de teléfono donde se pueden realizar envíos de dinero. Por ejemplo, yo, estafador, estoy promocionando una casa quinta, ¿verdad? He creado un perfil falso, he retirado de otra publicación algunas fotos, o tal vez lo descargué de Google, o inclusive yo pude haberlo sacado con mi propia cámara, las fotos de alguna casa, y empiezo a promocionar esa publicación a través de las redes sociales. Ya voy captando una víctima, por ejemplo. Vos sos la víctima, entonces yo empiezo a negociar contigo. Bueno, esta es la promoción, estos son los servicios que ofrezco, este es el precio que yo pongo, y esta es la modalidad de pago. Te doy un número de teléfono. Entonces, para que puedas reservar el local, entonces me haces una feña y ya queda reservado ahí. Ah, genial, vos me decís, y yo eventualmente te proporciono el número, y así vos me haces un envío de dinero para que puedas hacer la feña y por supuesto la reserva posteriormente. Pero, ¿qué pasa? Ese número de teléfono está a nombre de una persona que no tiene nada que ver con el asunto. Entonces, ¿qué pasa? Nuevamente yo me pongo en contacto con el titular de esa línea telefónica, le llamo y le digo, mira, ¿sabes qué? Recibíte un envío de dinero de tanto guaraníes, y se ha enviado de forma equivocada. ¿Sabes que le puedes devolver, por favor, el dinero? Te voy a dar otro número de teléfono y no hace falta que me devuelvas, no quiero perder todo mi dinero, te dice, ¿verdad? O sea, eso para no... Entonces, ponle que vos recibiste un millón de guaraníes. Entonces, yo te digo, dame 700 mil o más, y yo te... ya ahí quedamos a mano, yo no quiero perder todo mi dinero. Y vos, la persona, me envía el dinero. Entonces, acá hay dos dimensiones que hay que analizar súper bien. ¿Por qué? Porque resulta que hay dos víctimas. La primera víctima, que fue la que contrató el servicio, y la segunda víctima potencial, es la que va a intentar devolver el dinero de buena fe. ¡Qué increíble! Entonces, en ese sentido, yo hago un llamado a la... O sea, a través del Departamento Especializado en la Investigación del Cidio del Crimen, hacemos un llamado a la ciudadanía para que tome conciencia acerca de esa situación y no caiga en ese juego, ¿verdad? Porque, eventualmente, si es que el día reciba un dinero sin motivo alguno, sin argumento válido, y lo reenvía nuevamente a otro número de teléfonos, estaría participando prácticamente del fraude. Y, eventualmente, va a tener que dar explicación a la justicia. ¿Verdad? Nadie va a querer ser molestado por eso. Entonces, de repente, nosotros, en ese sentido, lanzamos la recomendación de que, bueno, si eventualmente vos recibís dinero y no sabes de dónde vino, no sabes para qué vino ese dinero, entonces ponete en contacto con la operadora de telefonía, solicitarle un informe respectivo acerca de esa operación de dinero que recibiste y solicitar la reversión de la operación para que el dinero pueda volver al punto de origen. Qué bárbaro. Increíble cómo se ingenian realmente. Porque eso también lo hacen para no dejar rastros, ¿verdad? O sea, para que no sea directamente el titular, ¿verdad? Que no va a aparecer tanto. Realmente dificulta la investigación más que nada. Dificulta la investigación dado que se hace más largo la trazabilidad, ¿verdad? Para tener investigación muchas veces tenemos que armar la trazabilidad del hecho que se está llevando a cabo. Ahora, ¿cuántos casos registraron ustedes? Bueno, relacionado con esta modalidad delictiva estamos empezando a registrar una cantidad así cuantificalmente baja, ¿verdad? Pero dado la moda, dado el contexto en que se está llevando a cabo esto, es importante hacer un llamado para que esto no explote de una manera masiva. Sí. ¿Y en qué zonas se da más? ¿Qué lugares recibieron más denuncias? Bueno, estamos recibiendo lugares, zonas aledañas al área metropolitana de Asunción, que son las ciudades aledañas del departamento central. Qué increíble, realmente. ¿Cuál sería otro modus operandi, otro tipo de estafa que se está cometiendo de forma muy regular, aparte de esta que nos mencionó? Y bueno, tenemos relacionado con el contexto de la ingeniería social y la utilización de redes sociales tenemos otras modalidades, como te había comentado hace un momento, que es la de la oferta de materiales de construcción, la oferta de créditos, que se ofrecen aquí con modalidades muy informales de gestión, como por ejemplo, bueno, yo te voy a aprobar un crédito, ya tenés pre-aprobado un crédito, necesito que me envíes tu documento por WhatsApp y yo te voy a preparar todos los documentos, te acercas y más y ya te doy el dinero. Ah, resulta que estás enviando la foto de tu cédula de identidad y ese es un peligro inminente. ¿Por qué? Porque le estás dando una infinita posibilidad al estafador de que pueda realizar operaciones comerciales presentando tu documento de identidad. Claro, porque muchas casas, por ejemplo, te piden solamente eso, ya ni siquiera justamente en busca de agilizar o de lograr captar sus clientes. Te piden solamente el número de cédula que le envíes por WhatsApp y de forma muy rápida, muy informal, como lo dice. Sí, bastante informal. Entonces hay que tener mucho cuidado, dama y caballeros, de repente, muchas gracias por querer hacer las cosas muy fáciles y terminamos pagando muy caro. Totalmente. Ahora, ¿cuál cree que podría ser la solución o qué medidas más amplias se podrían tomar a partir de estos casos para tener que evitar y seguir encontrándose con más cantidad de víctimas? Realmente no. Justamente por eso estamos lanzando esta especie de campaña de concienciación donde tenemos una participación activa de los miembros de la prensa. En ese sentido, hay que destacar y agradecer muchísimo el apoyo que recibimos de parte de los medios de comunicación que nos permiten realizar la discusión masiva de esta información para que pueda llegar de forma oportuna al ciudadano y pueda tomar las precauciones debidas. Y bueno, hacer las recomendaciones es nada más y nada menos que hacer el uso de sentido común. Cuando uno realiza la búsqueda de este tipo de productos o servicios, tiene que hacer una búsqueda pormenorizada, tiene que contactar con la persona de forma más personal, de manera más formal. Tiene que ver las referencias que existen con relación a la oferta de ese producto, de ese servicio. Claro, visitar el lugar. Sí. Claro, porque la referencia puede venir de manera personal, por recomendación de una persona llegada, conocida o inclusive por los comentarios que realizan otros usuarios acerca de esa publicación. Claro. Cuando vos, por ejemplo, estás buscando una publicación de una casa quinta, y de repente encontrás varias publicaciones en donde se ofrecen el mismo producto, o sea, el mismo servicio, pero ofrecen distintos números de contactos, eso ya debería de llamar la atención de la persona que está buscando. Claro. Son unos cuantos tips de repente que podemos darle para que puedan llevar en cuenta y que puedan detectar este tipo de operaciones fraudulentas. En síntesis, no ser tan confianzudo, ¿verdad?, o confianzuda a la hora de tener que mirar ese tipo de cuestiones. Ahora, recuerdo que alguna vez se estuvo analizando la posibilidad de reglamentar, ahí perdimos la comunicación, pero...